¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Rapper y aquí estamos en un nuevo video que muchos de ustedes me habían pedido que hiciera sobre lo que en verdad pasó en la God Level México. Antes de que dejen algún comentario ofendiendo o algo así, los invito a que vean el video completo antes de hacer un comentario. Una vez dicho eso, comenzamos con el video. La God Level fue el detonante de una toxicidad que si bien ya estaba en la cultura actual, esto la desató aún más por completo. Dejando así a la escena del freestyle en un momento muy sensible y yo no quiero contribuir a destruirla. Se supone que es una cultura de unión y respeto, así que tratemos de no tirar hate a nadie de la escena, mucho menos a los freestylers que si bien ellos son los que menos tienen la culpa de esto, ellos entregan todo en el escenario para dar un buen espectáculo. En vez de promover el hate entre países, deberíamos de unirnos entre todos. El mundo ya está demasiado jodido como para manchar una cultura que es para unir a la gente sin importar nacionalidad, país, raza o género. Solamente disfruten de esto y en vez de criticar a las personas que empezaron a ver batallas desde hace pocos meses, ayudémoslos a comprender de qué se trata esto. En vez de hacerlos a un lado, unámoslos a nosotros así, la cultura crecerá sin parecerse a otros deportes que en vez de unir, destruyen. Amo esta cultura tanto como ustedes y me duele ver cómo está en estos momentos. Demostremos que somos diferentes a las demás culturas, somos como una familia, tenemos altos y bajos, pero al final somos una familia y la familia siempre está unida. Río, por favor, río. ¡Dios mío! GG Gracias por ver el video, gente. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Mi Twitter y mi Instagram están apareciendo aquí en pantalla por si quieren contactarme. De igual manera, la mejor forma de apoyar esta cultura es yendo a los eventos. Aquí abajo en la descripción les dejaré el link para que asistan a la God Level que va a ser en Chile y puedan ir y disfrutar las batallas. Gracias que la mejor forma de apoyar la cultura es yendo. Así que si tú quieres apoyarla, te gusta el freestyle, te dejo el link para que compres las entradas aquí abajo en la descripción y más información por si quieres ir también a la de Perú. Así que yo fui Rapper y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.